Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Navarro y en este video los traigo una playa que se llama Manly Beach en Sidney, Australia para que conozcan un grupo de voluntarios que saca plástico del océano. Este es Mariana y él es Javier. Mariana es de Argentina, Javier también y bueno, son voluntarios de esta causa de recoger popotes o pajillas, creo que los llaman en Argentina. Y bueno, Mariana, cuéntame, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, a nosotros nos encanta hacer snorkel, buceo y principalmente hacemos esto para colaborar con el océano, con el medio ambiente y con todos los seres vivos que viven en él. Es muy lindo meterse en el agua y recoger plástico o cualquier tipo de basura alrededor de, por ejemplo, pulpos o pecesitos, sentir que le estás limpiando un poco su casa. ¿Te acuerdas cuántas pajillas o pitillos, popotes sacaron la semana pasada? Sí, la semana pasada junté vasos, vasos plásticos, dos o tres y yo particularmente. Y bombillas, tres, bolsas plásticas también, dos y no sé si recuerdo algo más. Pero en total después habían como 15, 20 popotes y bueno, montañas de plástico. Y se juntan hilos. Increíble. Picar y después, bueno, se hacen distintas cosas con esos plásticos. Algunos se pueden reutilizar, otros se pueden reciclar, otros directamente van al landfill y terminan. Pero lo importante es que se informan, se clasifican y después se intenta hacer un cambio. Para poder aprender de la basura que tira la gente. Ya hemos dicho que el plástico es un gran problema y que todo lo que está hecho de plástico desde que se inventó, aún existe en algún lugar del mundo. Este material no se deshace, es un material que el planeta no puede digerir y está causando muchísimo daño. Este grupo se llama Operation Straw, que quiere decir Operación Popote u Operación Pitillo o Pajilla. Depende de cómo lo conozcan en su país. Y me encanta su logotipo porque hagan de cuenta que es un pulpo sujetando unos popotes. Y ellos dicen que la primera vez que entraron al océano para sacar plástico, vieron este pulpo sujetando estas pajillas o pitillos. Y les impresionó mucho porque quiere decir que los animales se están empezando a acostumbrar a vivir con este material en su entorno. Lo cual pues es de preocuparse porque estamos contaminando el mar y estamos dañando a los animales. Y se juntaron en el 2018 solamente por tres meses. Y en ese periodo de tiempo sacaron más de 2.000 popotes en menos de 600 metros cuadrados de océano. Y bueno, les dio tanto resultado este grupo que ahorita muchísima gente se ofrece como voluntaria. Y se juntan una vez al mes. Y tratan de sacar lo más que puedan de plásticos de un solo uso o cualquier escombro. Y después de eso lo registran en el... Les voy a decir el nombre en español. La traducción sería algo así como la Asociación Marítima de Escombros Australiana. Y ahí registran todo el escombro o toda la basura que sacaron para ver qué es lo que está dañando el ecosistema. Oigan, y me estaban contando que han convencido a más de 40 negocios que quitaran el plástico de un solo uso, ¿no? O pajillas o popotes. Sí. Sí, la diferencia se ve en la calle y cuando vas a comprar cosas muchas veces ya no te dan una bombilla. Increíble. Y eso es muy bueno. Excelente, me da mucho gusto. Bueno, ahorita los veo cuando terminen de pescar plástico. Gracias. Cuéntame, ¿cómo te fue Mariana? Muy bien. Un montón de plástico. Sí, dos. Un montón de plástico. A ver, enséñanos tu bolsita. Mucho plástico. Pedazos de plástico. Vamos a vaciarla, ¿va? Pero me distraje porque encontramos todos los trabajitos de más. Ah, ¿en serio? Tengo que regresar, prometo venir el siguiente mes. Vamos a ver qué encontró Mariana. ¿Va vaciar su bolsa? Sorry, thank you. Plástico. Bien, plástico. ¿Do you think most of these plastic is single-use plastic line? Yeah. So, even though there's some Ziploc bags in amongst it sometimes that are used as bait bags, so these ones here, not many people actually reuse them even though they're resealable. que son generalmente de snacks, de picnics o de bagas de vacaciones. Y luego tienes tu copa de copas de un solo uso. Así que esto es lo que el interior de uno se ve. Aunque el papel está en el exterior, el interior está enlazado con... Eso es muy interesante. Creo que eso va a ser un gran problema ahora. Sí, hay algunos reportes que han salido recientemente diciendo que hay alrededor de 380 millones que han usado en los últimos 6 meses. Eso es increíble. Gracias, Lauren. Como pueden ver, esto del vaping o cigarrillo electrónico es algo nuevo con lo que se están enfrentando porque ahora son desechables al parecer. Y puedes fumar creo que 600 veces y después lo tiras. También, bueno, hay tanquecillos que se pueden rellenar, pero por lo general son desechables. Muchas bolsas de plástico. Casi todo es de un solo uso. Ropa también. Recipientes de comida para llevar. Y bueno, todo esto salió de un área de menos de 600 metros cuadrados, me parece. ¿Qué les pareció la cantidad de basura que estos voluntarios sacaron del agua en tan solo 45 minutos? Difícil de creer, ¿no creen? Ya dijimos que limpiar y recoger basura no es la solución. Igual que el minimalismo, si sacamos y sacamos cosas, pero si seguimos comprando y comprando, nunca vamos a terminar. Lo mismo con este problema del plástico. Tenemos que cambiar de hábitos y buscar maneras de reducir la cantidad de basura que generamos en nuestra casa para así poder tener un impacto en el medio ambiente y en nuestra salud. Si les gustaría saber más sobre este tema, les dejo más videos por acá. También sobre minimalismo. Yo me despido. Gracias por estar. Y como siempre les digo, recuerden que nada en nuestra vida cambiará hasta que cambiemos nosotros primero. Cuídense. Bye. Chau. 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 Chau.